Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a conocer una casa aquí en la ciudad de Cancún con nuestro arquitecto favorito, Gustavo Segrove. Qué gustazo estar de vuelta acá y ahora, pues mira nada más, con esta casita. Vamos a conocer esta etapa, esta fase suya, un poco más plástica, un poco más ortogonal, más rectilínea. Este proyecto fue realizado, como se puede ver, en un área muy grande de terreno de 11 mil metros cuadrados. Ya en este momento se vendió una parte del terreno, quedando más o menos unos 4 o 5 mil metros y es donde está desarrollado este proyecto. En este momento estamos observando la fachada poniente y como pueden ver ustedes hay una retícula que está en la zona del acceso, que es una zona muy alta, donde tenemos una doble altura, un poco más de doble altura y esos cuadros que tienen profundidad sirven como pantalla para el poniente, pero también cada cuadro tiene una ventana que se abre, se opera y funciona para el efecto chimenea y también para el cruce del viento. Entonces aquí subes y ya vas descubriendo la vista del mar. Este espacio que realmente es el vestíbulo distribuidor, si te fijas bien, vuelve la escalera oculta porque realmente tú puedes estar en la estancia y puedes subir, entrar y salir y todo lo demás sin que la gente de allá se dé cuenta. Tenemos un elevador aquí para comunicar planta baja, planta alta y el solarium. Esto porque le dimos mucha importancia al solarium ya en el proyecto y entonces este elevador muy especial porque si te fijas no tiene cables, no tiene nada, trabaja a base de presión de aire. Ahorita vamos a sentir, a lo mejor nos da miedo subir. No sé si quedamos los dos. No, es para una persona. Qué loco. Parece una cabina presurizada, ¿verdad? Sí, es una cabina presurizada. Sí, 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 sí. Estas esculturas que ves fueron mandadas a hacer especialmente para la casa. Son de un escultor sandoval. Ya murió, desgraciadamente. Oye, qué curioso, qué potente es el espacio con todos estos. Sí. ¿Verdad? Ahora, como puedes ver, estamos en el momento más potente del sol del poniente y como toda la retícula nos está matando la penetración solar, por un lado, y por otro lado también tenemos regulado el viento, ¿no? Ahí tenemos ya las ventanas, cómo se pueden ir abriendo a placer y teniendo ventilación, ¿no? Y aires cruzados. Todo con su mosquitero. Luego la gente pregunta, ¿cómo hacen con el tema de los mosquitos? Mosquitos, todo tiene mosquitero aquí. Y perfectamente modulado. O sea, sacaste una relación de cada cara, me imagino. Bueno, la modulación de los paneles, por decirlo así, de los panales, vamos a llamarle, coincide con la modulación estructural. Si te fijas, arriba hay una losa nervada que coincide con la modulación de los elementos que conforman las ventanas, ¿no? Entonces, ¿tomaste la medida de la nervadura? Sí, la fuimos modulando y entonces ya hicimos que la losa reticular coincidiera con los módulos de las ventanas. Y al mismo tiempo a cada ventana le pusimos su ventana que se opera para que pueda permitir el paso del viento, ¿no? Excelente. Pero vamos hacia abajo, vamos hacia abajo. Vamos, vamos por abajo. Para conocer primero. Esa es otra parte de la estructura. Claro, porque con la profundidad que generaste, tenías que aprovecharla. Es que aprovechabas porque esto es como un nicho de remate de la escalera. Podría haber sido una ventana o podría haber sido un nicho decorativo, ¿no? Está muy fuerte este espacio. Tenemos cuatro metros de ancho probablemente. Cuatro metros más tres cincuenta. Ah, tú dices de altura. Siete cincuenta en total. Yo decía de ancho de este pasillo. Ah, sí. No, ese pasillo es potente porque este pasillo arriba es la sala de TV. Ok. Y aquí hay una cosa muy interesante porque fíjate cómo remata sobre el mar, que es la vista importante, y la alberca se comunica por abajo con el exterior y el interior de la casa, ¿no? Entonces, tenemos un puentecito que hicimos ahí para cruzar. Esta forma de dimensionar las puertas y los cuadritos, así como el piso, obedece. No sé si te acuerdas, es un elemento náutico porque los barcos antiguos, sobre todo los barcos antiguos de vela o los barcos antiguos de madera, tenían el elemento este en el piso y se usaba muchísimo. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer un elemento muy náutico, aprovechando un tapete de cuadros que se pueden remover todos, obviamente. Y entonces tenemos un jacuzzi y luego la salida a la alberca, ¿no? Entonces, cuando abres las ventanas, te integras al exterior y todo el espacio se integra, ¿no? Está buenísimo. Fíjense, todo el piso de esta otra vez retícula de madera. Sí. Está genial. Ahora, también puedes observar que hubo una compresión en la cocina que hicimos a través de un falso plafón, otra vez modulándolo en la parte de abajo a base de maderas y bajando el nivel como para que tuviera cierta, que fuera como... Lás acogedor. Cierta calidez, ¿no? No se desprendiera hacia el cielo. Pero, sin embargo, el área del comedor, con sus... Hicimos aquí unos plafones de tablarroca, en toda esta parte, que están prácticamente flotando de la loza, tienen luces alrededor y flotan, ¿verdad? Y algunos elementos también para enmarcar algunos cuadros. Como te comenté antes, los señores son amantes de las conchas, los caracoles, y, pues, todo está decorado con esto, ¿no? O sea, ese mismo motivo de la retícula está por todos lados. Sí, la retícula aparece por todos lados. Aquí volvió a aparecer en el plafón de madera. Qué bonito el contraste de la madera con este piso, con este mármol. Sí. Con lo más grueso. Crema marfil, crema marfil. Y los muros blancos, porque, bueno, aquí es un tono un poco hueso, ¿verdad? Es un tono huesito, pero no es el blanco ostión, sino es un poquito como un blanco crema, con un toquecito de mostaza ahí. Porque el ostión tiende más al gris, ¿verdad? ¿Vale? El blanco ostión tiene más al gris. Sí, sí. Este es más amarillo. Este tiende porque tiene mostacita y tiene tonos que lo hacen un poquito más cálido. Fíjense qué bien la isla. O sea, hasta está pensado esto, ¿no? El fregador viendo hacia el mar. Ah, sí, sí, sí. Tiene doble fregadero. Ese es para lavar todo lo que es las verduras y todo. Aquel es para los trastes. Tiene su zona de refrigeradores. Sí, su zona de hornos. Y era muy importante. Esto de la isla fue un pedido especial, ¿eh? O sea, queremos una isla, queremos una... Y se puso. No, pero tienes el espacio. Y también es importante la distancia que hay. Claro. Para que la isla funcione. Porque luego tienes unas islas que están así como... Tengo mi isla, pero además la isla mide 60 centímetros y el pasillo 80. 80. Entonces, aquí tienes una isla muy amplia. Que funciona perfecto, fíjense. Aquí tenemos el láser. Y aquí en el láser nos dice la medida 1.20. O sea, tú traes la medida reglamentaria. Exacto. Exactamente. Sí. Para dos cubiertos. Igual la que te da lo mismo. Si pones el banco y te sientas, te va a dar el mismo 1.20. El 1.20. Que son dos piezas de 60 por 60. Está muy bien. Las ventanas también. Están jugando las alturas, ¿verdad? También tiene protecciones anti huracanes integradas. Que quedaron guardadas aquí. Mira. Mira. Aquí está. O sea, se guarda todo el huracán. Saco mi anticiclónica. ¿Sí? Y ya queda protegido en frente al mar. Ah, excelente. Se esconde acá. Sí. Y tienes espacio. Es que aquí realmente estás muy expuesto. Sí. Y ya en un momento dado puedes abrir. Te comento que en toda la planta baja, en toda la estancia, comedor, cocina, bar, todo, no hay aire acondicionado. El aire acondicionado tú lo pones. O sea, lo regulas aquí con el aire natural, ¿no? También es importante que veas lo que es una buena orientación porque en un momento dado, aunque tenga unos volados importantes, ya la casa está trabajando como sombra de la terraza y la alberca. ¿Ya viste? O sea, ya a estas horas de las 4 de la tarde, o sea, desde las 12 del día tenemos ya sombra, pero ahorita ya tenemos una súper sombra, ¿no? Ah, porque el poniente está atrás, fíjense. Allá está el sol. Es lo que habíamos dicho. ¿Verdad? Entonces, tenemos un calorón allá atrás, pero acá tenemos sombra. Entonces, estas terrazas. Y frescura, y frescura, ¿no? Y también se logró otra cosa muy importante. Al respetar la altura de la duna, si te fijas la diferencia entre la duna y la playa, son casi de 3, 50, 4 metros. Entonces, si una persona, un traucente, pasa enfrente en la playa, porque no hay playas privadas, ¿verdad? Entonces, es tú, estando aquí arriba, no lo ves. No lo ves. No lo ves. Porque está vestibulada la casa, ¿sí? Entonces, te permite no tener esas vistas, o que ellos no vean hacia acá, ¿sí me entiendes? Entonces, tú le da a la casa privacía. Sí, sí, sí. Privacía. Exacto. Además, todo este manglar, ¿cómo es este manglar? No, este es uva de mar. Todo es uva de mar. Y te ayuda muchísimo. Está combinado ahí un poco con clavo toviro y algunas otras cositas, pero en realidad, la base es uva de mar. Aquí trabajamos con un material poblano y le metimos quemado al ácido para hacerlo antiderrapante, ¿verdad? Y es lo que tenemos en toda la alberca, con un veneciano azul Ixtapa, que es un poco más fuerte que el azul Cancún. Oye, ¿qué pasa aquí? Porque esta casa tiene esta particularidad que la alberca ingresa también. Sí, 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 sí. Fíjense. Te confieso que ese detalle se volvió un problema tremendo, porque originalmente habíamos hecho unos canceles que bajaban y cerraban la casa por seguridad. Pero a la larga ya optaron por dejar, pusieron los canceles fijos y dejaron el paso por abajo libre, ¿no? Entonces puedes andar por allá abajo y regresar. O sea, pero originalmente había unos canceles, incluso operaban eléctricamente, que es un problema aquí con el mar y todo. O sea, subían. No, no, se abrían, se guardaban allá, pero fue, se los balines, los baleros, todos se echaban a perder, el motor, etc. Y ya se optó por dejarlo fijo, entonces ahora puedes cruzar por abajo. Pero todavía no llega ningún, este... Atrevido. Atrevido. Qué locura. No, y este espacio está genial, esto está muy... La vista de Isla Mujeres, que es todo lo que ves allá. Y allá tiene una palapita como si fuera un, este... Chilón, ¿no? Un chilón allá. Como para así ir allá a tomar la copita o tomar una cervecita o algo, ¿no? Varias sociales y todas las recámaras, ¿todo ve hacia acá? Todo, todo. Buenas cubiertas aquí. ¿De qué es la estructura? Es concreto. La estructura es de concreto. Todo es concreto, este... Modulamos todos estos elementos para que se fueran ahogando ahí las ventanas. Y ves, se guardan las ventanas en cada elemento. Y todos estos son losas enervadas, reticulares. Las que vuelan. Excelente. Regresamos a la cocina que me encantó. Qué buen espacio. Sí. ¿Cómo se lee toda esta profundidad? Porque decíamos... No, 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 no. Este sí... Más o menos tendrás tus 12 metros de aquí a allá. Eran los que andábamos buscando el otro día, ¿verdad? El otro tema importante también es que está muy bien ubicada la zona de servicios. O sea, tenemos... Tenemos una alacena importante aquí. Tenemos la zona de blancos. Y entonces tú llegas con tu carro, metes tu despensa, ¿sí? Tienes aquí tu zona de lavandería. Y atrás está tu cuarto de servicio y tu baño de servicio. Excelente. Aquí están las cocheras. Sí. Te bajas de tu coche. Entras directo a la cocina. ¿Qué haces directo a la cocina? La lavandería a la cena. Fíjense, esta es una idea. Yo estoy haciendo una casa y justo le quería poner una puerta en ese límite, pero no la necesitas. ¿Para qué? Claro. No, además si la pones ya no tienes la circulación de viento que tienes aquí. Bueno, digo, además... Que se da un cruce bien, ¿sientes bien? Pero esto está buenísimo. Sí. Entonces llegas acá, tienes la lavandería y además hay un cuarto de... Bueno, hay un patio de secado. Hay un patio de pendido, cuarto de servicio, baño de servicio. ¿Que se ingresa desde la cena o desde dónde? Desde aquí. ¿Desde ese mismo? Sí, porque queda aislado. Ah, ok, ok, ok. Y ya aquí pasamos a la cena. Claro, sí. Ok. Acá tenemos también un área, el área más importante, el área del bar, el área del chupe, ¿no? Excelente. Que es este... Ah, claro. Entonces este mismo muro, el eje, te está dividiendo el área de sala y bar. Y se aprovecha hacia acá como mueble, el otro también se aprovecha para acá como mueble, ¿ves? Y ya vamos creando espacios que van conformando decoración, ¿no? Claro. El desayunador. Bueno, esta es una mesita ya, es el área de juegos. Sí. Es el bar. Este es lo que es el área del bar, ¿no? Que tú siempre estás ahí en el bar y quieres jugar algo y te sirves aquí, ta, ta, ta. El mismo motivo. Sí, sigues jugando con el cuadrafónico, ¿no? En todos lados. Ahí está en los muros, en el mueble, en el bar. No, está muy, muy pensado. Y la tele, y la tele también ayuda un chorro. Ah, así. Sale por completo por si también tienes gente en la sala. Ándale. Mira, Néstor es el encargado de la operación de la villa. Ah, excelente, excelente. Sí, o sea, él es el responsable de que todo funcione al pie del cañón. O digo, ¿cuáles son las tarifas para las personas que estén interesadas? Pues hay tarifas, las tarifas más bajas van de 2 mil dólares la noche hasta unas tarifas en unas temporadas un poquito más altas, hasta 5 mil 500, 6 mil dólares la noche. Excelente. Y tiene, ¿cuántas habitaciones? Tiene 6 habitaciones, son 5 habitaciones principales en la propiedad y tenemos un bungalow en la parte de afuera, que igual es una habitación muy fácil para albergar hasta 4 personas. Excelente. No, pues es una casa que es para toda la familia, ¿no? Si. Si quieres pasar aquí una temporada. Ellos también ofertan lo que es el servicio con alimentos y bebidas. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, sí. Así ya les compartimos a la gente para que todos los que estén interesados. Sí, sí, sí. Está excelente. Sí, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues vamos a seguir conociendo. Ah, qué buena temperatura. Sí, 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 sí. Esta es como la recámara de invitados originalmente, ¿no? Originalmente era la recámara de invitados. Sí. Y ahora es una cosa padre porque aquí ponen a la abuela, ¿no? Eh, sí. Aquí ponen a la abuela. Sí, aquí era un cuarto de invitados, pero la transformamos en una suite. Queríamos aprovechar esta vista y la verdad es que era más bonito tener esta comuna. Oye, me gusta mucho el ingreso, ¿no? ¿Cómo vestibulas? Sí. Y tienes un vestidor bastante potente acá de este lado. Grande. Ajá. No es como los closet seats que ves. Este es uno de mis, a mí es uno de mis favoritos. Sí. Porque también tienes un escritorio ahí y la verdad es que está padrísimo. La luz sentada, ¿sabes? Está muy bien como para sentarte un ratito a escribir, dibujar. Ah, está bellísimo. Mira, hay algo que te quiero comentar. Ya no se diseñan los baños así, ¿eh? No. Ya el baño lo vuelve muy lineal todo. Lo volvemos. Te voy a explicar algo muy chistoso. A ver. Aquí puedes ver una cosa. O sea, si ves el material es homogéneo, pero está desplantado de diferentes maneras. De una forma en el piso, de una forma en los muros y de una forma en el acceso, ¿no? Tiene su tapete. Sí, sí, sí. Pero observa una cosa que te voy a decir. Esta casa tiene 18 años que se construyó y puedes verla como actual. Sí. Y en cambio ahora metes muchos materiales que dentro de dos meses ya se ven antiguos. No sé si estoy en lo cierto. Totalmente. Lo estoy presumiendo de algo que no está bien. No, esto se siente bastante atemporal, ¿verdad? Exactamente. Eso es importante. Se siente elegante. Sí. Se siente fresca. La madera. Con estos tonos claros. Tienes acá para un toallero también. Jugando, ¿verdad? Con el espesor de los muros. Y estos quiebres que antes se usaban mucho. Quizá solamente eso, pero fíjense que bien se esconde un poquito la taza ahí. O sea, tratando de unificar. Bueno, ahora ya salieron estos doble buses españoles que los empotran. Los empotrados. Y ya nomás sale volando ahí la... Todavía no nos acostumbramos a esa tecnología. Ah, está genial. Muy, muy, muy buen baño. No, pues es una suite, como dicen. Es una suite, sí. Suena así perfecta. Entonces, estamos en la planta baja, jóvenes. Vean qué bonita toma, cómo se ilumina todo. Aquí tenemos otra recámara. Este originalmente era un estudio. Este es el toilet. Pero es un toilet baño completo. Entonces, desde el origen se pensó que podía funcionar como una recámara completa o como un toilet o nada más un estudio. Entonces, si entras vas a tener una recámara. Es la única que da el poniente. Me encantan estos remates que haces con los muros. Sí, se aprovechan. Se aprovechan. Entonces, aquí este sería el baño de visitas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es un baño completo. Vamos a encender la luz. Ah, y el detalle del plafón. Ah, este cielo es de vidrio. Sí. Le da una luz muy bonita. Ah, fíjense cómo hay otro remate aquí de este mueble. De la misma madera. El detalle de las conchas. Y la regadera está en cabina. Hay una puerta. Y este es el estudio que se convirtió en recámara. Ah, ok. Entonces, te da una recámara más. Perfecto. Sí. ¿Y tiene su baño o este no es baño? No. Es el baño de acá. Este es el que funciona como baño. Este es un pequeño closet. Ah, es un closet. Ok, ok, ok. Entonces, este es el estudio, que es la única recámara que queda viendo hacia el frente. Sí. Hacia el poniente. Fíjense cómo entra el sol. Sí. Pero tienen las cortinas. Si quisieras echarle talacha, le abrirías aquí la puerta al baño. Al baño. Para que lo dejaras independiente en un momento dado, ¿no? Sí. Este es un closetcito. Pero como tú te quedas solo acá abajo, ¿verdad? Funciona bien ese closet con la cajonera lateral. Sí. Y el área de colgado. Sí. Está muy bien. Cada cuarto tiene su nombre. Este se llama Arena. Me gusta mucho este cuadro. Fíjense la luz, qué bonito es. Cómo juega el color de la madera con este color turquesa de la pintura, con el blanco. Estas son obras también que mandó a hacer el doctor. Está muy bonita. Sí. Ahora sigue tu primera experiencia. ¿Ah, sí? Paseale, vos. Vamos a pasar al elevador de los supersónicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!